El Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, ha acogido el acto de entrega de premios del noveno concurso provincial de aceites de oliva, virgen y extra, premio Diputación de Córdoba 2015-2016. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha destacado que estos premios ponen en valor, más si cabe, esa excelencia y apuesta desde la innovación por la calidad en el mercado actual. Todos somos conscientes de la importancia de la calidad dentro del mercado actual y en ese sentido somos unos auténticos privilegiados gracias al trabajo precisamente de los hombres y mujeres dentro del sector del oliva. Ruiz ha continuado destacando que es un producto transversal que afecta al turismo de interior. Por ello, reconocerlo, darlo a conocer, ponerlo en valor y premiarlo supone una apuesta importante para la Diputación. La presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo, Ana María Romero, ha agradecido a la Diputación su apuesta por el olivar y ha hecho hincapié en que hay que apostar por la calidad, porque ese es el futuro y trabajar por la rentabilidad del agricultor. Al final los pueblos son su gente y su gente son los que hacen la cultura y la economía. Y los pueblos que forman parte de AEMO, 125 socios somos en estos momentos, cuatro diputaciones, realmente su gente son agricultores y son agricultores por los que estamos defendiendo las diputaciones, entre ellas la de Córdoba y la Junta de Andalucía también nos acompaña. Por su parte, el delegado provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Francisco Zurera, ha afirmado que Córdoba es aceite y es aceite de calidad con mayúsculas. No en vano somos la provincia con mayor número de denominaciones de origen de aceite, Baena, Lucena, Montoro, Adamoz y Priego de Córdoba. La calidad es la diferenciación y la apuesta del sector del aceite de oliva en la provincia de Córdoba por la calidad es algo evidente. Posiblemente o seguro que los premios que se han entregado aquí y se han reconocido estén uno de los mejores aceites del mundo. El premio Diputación de Córdoba al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra en la categoría Frutado Verde ha sido para la empresa Almazara de Muela de Priego de Córdoba, por su aceite Venta del Barón. En lo referente a los premios Diputación de Córdoba al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra en la categoría de Frutado Maduro, ha sido galardonada la empresa Molino Virgen de Fátima de Castro del Río, que comercializa bajo la marca Oleum Hispania.